¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, Suter y Fateri. Y lo que estamos haciendo es promocionar estos cursos que pueden ver en el banner, que son esos nueve, que todos tienen que ver con el mundo audiovisual. Hay de dirección, de guión, hay de diseño gráfico, diseño de páginas web, fotografía digital. Un montón de cursos que da el Ministerio en el Centro de Formación Profesional número 28. Así que si a alguno le interesa, después les vamos a dar los folletos a la salida para que se puedan informar y contarle a otros que existe la posibilidad de estudiar gratis con certificados oficiales y que están buenos si los queremos dedicar a esto, ¿no? Les pregunto, ¿qué ven en la tele? ¿Qué programas? ¿Qué series? ¿Novelas? ¿Películas? ¿Gran hermanos? ¿Qué más? ¿Los Simpsons? ¿Dijeron por acá? ¿Los Teletubbies? ¿Novelas? ¿Cuáles? De uno, Esperanza Mía. Showmatch, Power Rangers, Barney y sus amigos. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Fadmagul. Elegidos. ¿Tu cara me suena? Están saliendo ahora en la tele. Fíjense ahí en el monitor, combate. ¿Alguna peli que hayan visto últimamente? Los Minions, Rápido y Furioso, Absurda, El Clan. Bien, un montón. Todo lo que, Futurama, Bajo la misma Estrella, bien. Todas las películas, cualquier sea el género, los formatos televisivos, o sea, noticieros, realities, programas de interés general, parten siempre de etapas de producción audiovisual, que son tres que les voy a contar brevemente, son preproducción, producción y postproducción. Esto es antes, durante y después del rodaje, ¿sí? Cuando se graba. La preproducción nos preparamos para grabar. Tenemos una idea o un tema y contratamos a un guionista o varios que lo que van a hacer es escribir un guión literario. Guión literario porque es fácil de leer, es como un cuento o una novela y se interpreta también fácilmente. En presente se describe lo que hace cada personaje, lo que sucede en la historia y hay líneas de diálogo con el nombre del personaje y lo que dice. Después lo va a agarrar el director y va a plasmar su visión sobre ese guión y va a hacer un guión técnico. Va a empezar a poner marcas de qué tamaños de plano quiere hacer, qué movimientos de cámara, ¿sí? Cosas que después va a ver el equipo y va a interpretar para ir a grabar, a ir a filmar. El productor, la figura del productor es el que va a armar el presupuesto, ¿sí? Depende de la plata que tengamos, va a armar un diseño de producción, que es una planilla de Excel con el desglose de qué se va a gastar, en qué se va a gastar cada cosa y los tiempos que se va a invertir esa plata. Y se va a encargar también de los legales, si tenemos que filmar en la calle, por ejemplo, tiene que sacar un permiso para poder cortarla. Y contratar, así hacer todas las contrataciones del equipo técnico y artístico. El director, dijimos, hace el guión técnico y con su equipo de dirección va a armar también el plan de rodaje, que es el plan de cómo se va a grabar ese guión que tenemos, ¿sí? No se graba en el orden cronológico que está en el guión, sino que se arma una especie de rompecabezas, ¿sí? En distintos días de lo que se va a ir grabando, depende de lo que tengamos, de los recursos que dispongamos, si, por ejemplo, una locación que hay que usarla por un tiempo limitado, entonces se aprovecha y se graba todo lo que sucede en esa locación un mismo día. Lo mismo si tenemos un actor con poca disponibilidad, se prioriza al actor y se va armando, depende de lo que necesitemos de inmediato. Y después es lo que va a agarrar el editor en base a ese plan y lo va a reordenar y editar. Va a hacer el casting, si va a elegir a los actores, va a haber distintos actores para armar el elenco, o también va a proponer nombres de actores famosos. Y va a también buscar las locaciones y se hace lo que se llama un scouting de locaciones, que es si tenemos escena en un bar, por ejemplo, va a ir viendo distintos bares, cuál le conviene más de luz, de movimientos de cámara, de sonido, si no se filtran sonidos molestos, va a elegir la que mejor convenga. Ensayos técnicos, ya aparecen la iluminación y la cámara. Ensayos actorales, que suelen ser ensayos de mesa, todos tenemos una copia del guión y vamos leyendo nuestro personaje y probando formas de decirlo. Ahí el director también nos va a dar sus directivas de cómo lo quiere. Y el resto del equipo también se prepara, todas las áreas que son muchas, sonido, dirección de arte, fotografía, efectos especiales, maquillaje, vestuario, depende del programa que tengamos en manos, depende, va a ser también los roles que participen. ¿Sabe lo que es dirección de arte? ¿Ya les ocurre que puede ser? ¿No? Dirección de arte, escenografía. ¿Quién dijo? Muy bien. Allá, escenografía, todo lo que tiene que ver con utilería, el armado de sets en una novela como Esperanza Mía, directamente ya armaron dentro de los estudios de Polka, dónde va a suceder la serie, en el conventillo este que armaron, o convento, y es todo un... Eso. ¿Cómo es? ¿Santa Rosa? Bien. Se arma el Santa Rosa, sí, siempre los sets se hacen sin una pared, la famosa cuarta pared, que es la que falta, que es donde van las cámaras, y sin techo, que es donde van las luces, sin todas las parrillas de luces arriba. Y también, bueno, en el armado de dirección de arte va también, por ejemplo, si vemos Historia de un clan, o el clan La Película, hicieron que, recrearon los años 80, la década de los 80. Todo eso tuvo que ver con dirección de arte, de buscar qué ropa se usaba en el momento, qué teléfonos, aparece en el clan un teléfono público, la reconstrucción de la época también va por el lado del arte. Bien, ya pasamos a la producción, salimos a rodar, como les decía, puede ser en el interior o en el exterior, en un estudio, también podemos armar un exterior. En un capítulo de Casados con Hijo, no sé si vieron que van a la playa, ahí vemos que armaron una playa, no es una playa real, nos damos cuenta, la armaron dentro del estudio de Telefési, pusieron arena y un fondo celeste que simula ser el cielo, y nosotros ya por convención, aceptamos que los sargentos se fueron a la playa. Y dentro de la producción, en el rodaje, se van también haciendo ajustes sobre ese plan de rodaje, si hubo una complicación climática, alguna cuestión imprevista, también se va acomodando sobre la marcha. Postproducción, ya tenemos todo el material grabado, piensen que para una peli de dos horas, hay más o menos entre 10 y 20 horas de material filmado, que lo va a agarrar el editor, acá ahora aparece la edición, y le va a dar primero un visionado a todo ese material, va a ir ya descartando las que no funcionan, por algún error actoral, por ejemplo, o algo técnico, y va eligiendo las que van a quedar, las que mejor pintan, y va a ser un primer armado, que suele durar muchísimo más de lo que después dura la película, y junto al director hacen el corte final. Sonido, estuvo ya en rodaje, tomando el sonido directo, con los micrófonos, y ahora va a ser un armado de la banda sonora. Empieza a armar ambientes que suenen mejor, que nosotros los escuchemos más reales, quizá un ambiente de un bar no suena como un bar si lo escuchamos con el sonido grabado, sino que hay que armarle como una cosa de capas de voces, y distintos sonidos que nos compongan el bar como espectadores, y también sacar sonidos molestos, si se filtró una bocina, no sé, una ambulancia, para que sea un buque, por ejemplo, lo saca para que suene mejor después, y escuchemos bien las voces de los actores. Corrección de color, aparece la figura del colorista, esto es lo que nosotros podemos hacer con una foto antes de subirla a internet, le retoca el brillo, el contraste, la tonalidad, eso lo hace el colorista en video. Efectos especiales, si lo subiera, algo más de ciencia ficción, una peli de terror que tenga efectos especiales, se hacen en esta instancia. También puede ser un efecto especial que se haga en vivo, como en un noticiero, en el noticiero cuando dan el pronóstico del tiempo, por ejemplo, que está una persona parada enfrente de una pantalla verde o azul, esa pantalla verde que se le llama Chroma Key, después se quita el color verde o el azul, y se le pone cualquier otro fondo, se le puede poner foto o video, y en el caso del pronóstico ponen el mapa, con las nubecitas, el sol, y él va marcando o ella sobre la pantalla verde. Y nosotros en la tele lo vemos todo compuesto, lo vemos con un mapa. Llega al público, ya tenemos todo empaquetado para salir a la calle, hacemos publicidad para que nos entendemos que ese programa va a salir o esa película, y algo que se llama Transmedia, que hoy se usa mucho, que es hacer ruido por las redes sociales, y podemos seguir a los personajes por Twitter, poner me gusta en Facebook, ver episodios que son exclusivos para la web, para YouTube, por ejemplo, y llegamos al aire en el caso de la TV, distribución en el caso del cine, cada copia física que va a los distintos cines donde va a ser estrenada del país, y la publicación en el caso de Netflix, YouTube, plataformas donde directamente nosotros vamos y los consumimos en el horario que queremos, y donde se publica todo el material. Bien, estas son las etapas, les cuento un poco cómo funciona este estudio en el que estamos ahora, de televisión. Tenemos dos cámaras, cámara 1, acá con Víctor, hola Víctor, cámara 2 con Mauro, muy bien, y qué pasa cuando le hablo a cámara 1, cámara 2, cámara 1, qué pasa en el monitor, cámara 2, se cambia actualmente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, no, eso es la directora, si hay una directora que está con la computadora y ve en simultáneo todas las pantallas, en este caso 2, y elige cuál es la que va a salir en vivo, cuál sale, en este caso un falso vivo, porque lo estamos grabando, pero imagínenlo para un programa como Showmatch, que algunos de ustedes lo ven, que tiene muchísimas cámaras, y hay un equipo de dirección que está, sobre todo el director, con varios asistentes, que están viendo todas esas pantallas al mismo tiempo, y van eligiendo cuál es la que vemos nosotros transmitida en los televisores de nuestros hogares, y se comunican para eso con los camarógrafos, tienen un intercom, se les llama a este auricular con micrófono, y les dice si están al aire para que estén atentos, y no hagan una corrección en el vivo, les dice qué planos quiere hacer, qué tiene que enfocar en este momento, y ella va eligiendo cuál sale. Está la productora, que está por ahí Sol, no la veo, salió bien, la productora que está de acá para allá, para que todo suceda, que también me puede llegar a hablar por la cucaracha, la famosa cucaracha, que está en los programas en vivo, para informar al conductor, si hay algo que no se dijo, o si nos tenemos que ir a un corte, por ejemplo, que no es el caso, pero bueno, podría ser, y nuestro sonidista, que está con la consola, agregando sonidos, música, también está a cargo de los micrófonos, y que todo se escuche bien. Perfecto. Gracias, sonidista. Gracias. Un aplauso. Bueno, ¿quién quiere pasar acá enfrente, para ver tamaños de plano? Les cuento un poco de tamaños de plano, es un momento de brillar, y pasar adelante las cámaras. Ahora están todos tímidos, recién hablaban todos. Y es que no hay que hacer mucho. Solo les voy a hacer unas preguntas. Vengan, no les voy a hacer cantar, tiene miedo que los haga cantar. ¿Lucas? ¿Chicas o chicos? Bueno, Daniel. Un aplauso para Lucas, ¿tu nombre? Así me dicen. Así te dicen. Lucas, tenelo. Bien, Lucas, ¿hablá acá al micrófono, así te escuchamos? Sí. Bueno. ¿Qué edad tenés, Lucas? 17. ¿De dónde vienen? De Dario. De Ojo. Es medio complicado. Es complicado. Casi me tiran tomates por... ¿Qué pasó, Víctor? Ah, el flash. Me tiran tomates por no haber escuchado el nombre. No conocía esa localidad. ¿De dónde queda? ¿Vete de allá? ¿Allá? Sí. ¿De allá? Sí. Nada que ver. Tenés que salir para allá. Para el otro lado. Nada, queda como a 5 horas de acá. A 5 horas de acá. Ah, Bolívar, sí. Bien. ¿Y de qué colegio? De la 4. De la 4 de allá. Perfecto. ¿Qué vieron en Tecnópolis hasta ahora? Nada. Esto. Acaban de llegar. El mismo lo he hecho acá. Bien, buenísimo. Ah, y la chica de allá también. Esa también la vimos. Buenísimo. Lucas, te pido que mires a esta cámara. Gámara 1, con Víctor. Acomodate. Ahí la directora te va a hacer el plano de esa cámara. ¿No? Ahí va. Poncho. Bien, ponchar es cuando corta de una cámara a otra. Belén, estaba presiéndose. Este plano que vemos es un plano general. Si vemos todo el lugar donde está nuestro personaje, en este caso Lucas, sí, y nos sirve para establecer dónde está nuestro personaje. Si hacemos un poco más de zoom, hacemos un plano entero. Plano entero que va desde los pies hasta la cabeza. Es la figura humana completa. ¿Para qué? Todavía falta. Plano medio, desde la cintura hasta la cabeza. Y acá Lucas, podés mandar un saludo a todo el que quieras, mirando a cámara. Allá acá. A los que me conocen, decía. A todos ustedes. Y allá alguien que se haya quedado en la localidad, en el colegio. Al Ali. Bien, aprovecho. Morales, a Morales. A Morales. Allá está Morales. Y a Piñel. Piñel y a Piñel. Piñel y Morales, un saludo. Buenísimo. Aprovecho para contarles que esto lo pueden buscar en el estudio, poniendo en YouTube, Estudio TV, Tecnópolis, y van a ver todas las emisiones por fecha, con la fecha de hoy, primero de octubre. Y también se pueden llevar un DVD gratis, y después le damos copias a quien quiera, y son gratuitas. Después de media hora más o menos, determinado. ¿Cómo? Ah. Así después se lo mostrás en dividir a toda tu familia. Sí. Bien, seguimos. Estamos en plano medio. Vas a estar recontento por verlo. Vas a estar recontento. Seguro. Plano medio. Y más cerca todavía, vamos a un primer. ¿Cómo se llama este primer? Primer. Primer plano. Muy bien. No vemos tu cara. La gracia del primer plano es ver tu cara, que se vean las expresiones faciales. ¿Quieres ver mi mejor cara? Sí. ¿Mi mejor cara? Seguro. Para allá. Esta, decía. Pensaron otra, seguro. En primer plano vemos ahí la sonrisa, ya no se está tapando tanto, vemos bien las expresiones faciales. Y hay otro más cerca todavía, que es primerísimo primer plano, o PPP. Nah. Sí. Existe esto, y el director lo puede usar para mostrar una emoción de un personaje. Sí, si tenemos... Si llora, lo podemos ver bien de cerca. Música romántica, decía algo para jugar. ¿Querés música romántica? Es que sonidista te la pone. Ese tiririrín, ese que suena, viste, que ponen en Tinelli. ¡Tararararararán! Eso. Ahí viene. Bueno, ¿querés ser actor, Lucas? ¿De casualidad querés ser actor? No, policía. ¿Policía? Un policía con dotes actorales, ¿por qué no? Ahí me dicen que te están por poner la canción. Perfecto. ¿Sabés cantar? ¿Eh? ¿Sabés cantar? En la ducha. ¿Es verdad? Ponemos una ducha acá. Una vez por año, más o menos. cuando me baño. ¿Cuándo salgo? Cuando salís de bañar. Sí, hablá al micrófono porque si no después no se escucha. ¿Alguno de ustedes cantaba, dijeron de casualidad? El chico es de la corra. ¿Tenés ganas de cantar, de pasar y cantar? No quiero, no quiero, no quiero. No quiere, no quiere. Bueno, vamos con la canción entonces. Nuestro sonidista está... Ahí te dejo, Capo. Ahí viene. ¿Cómo? Ahí te abandono. Ahí te abandono. Sí. No, dijiste que querías esa canción. Pero con un primerísimo primer plano, Víctor. Cuando ponga la canción. Bien, de paso te cuento que también hay otro que se llama plano de detalle y podemos ir haciendo eso. Plano de detalle es algo específico como por ejemplo, ahí va, las zapatillas, las zapatillas, plano de detalle de las zapatillas, algo específico que nos muestra el director. Gracias. Muy bien, la vueltita y todo. Y volvemos, pasá el chivo, ¿qué tenés puesto? Contame. Bueno, vamos al primerísimo primer plano y la música a ver cómo llora nuestro personaje, Lucas. música, por favor. Ahí está. No sé qué. Ricky Martin me dicen que... cambio de sonidista, ¿quién puso? Me atacaste con un beso. querían la de amor, ¿cómo era? La de... Taranarara, taranarara. Sí, es justo esa canta. Bueno, no importa, ya está. Si no está, no está. Nuestro sonidista la tenía ya ahí en el MP3 y la puso. Aparentemente escucha Ricky Martin, no sé. Me parece. Bueno, le damos un aplauso a Lucas que pasó acá al frente. Muchas gracias por pasar. Bien. ¿Hay alguna pregunta o consulta hasta ahora que quieran hacer? ¿Algo que quieran saber del cine, de televisión? ¿No? Me dijeron que... ¿Cómo? Me dijeron que ven algo de esto en el colegio. ¿Puede ser? ¿Tienen una materia? Un curso. ¿Quién me cuenta? ¿Me contás? ¿Qué es vergonzoso? ¿Por qué no? Sí, no. Sale, como les decía, en YouTube y en el DVD. En YouTube. Dale. Lo ponemos. Ahora me... Dejáme lo escrito. ¿Nadie me quiere contar cómo es el proyecto que están haciendo? Contá, Rory. Contá. No, vale. 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 Un curso de edición de imagen y video. Bueno, buenísimo. Sí. Ahí está, la hacen hablar a la profe. Programa Nacional de Inclusión Digital Educativa. Entonces, es una capacitación que hacemos algunos docentes de diferentes áreas y luego lo llevamos a la práctica con grupos de alumnos. Buenísimo. Y estamos ahí en la etapa que se hizo el guión, guión técnico, y ahora hay que filmar. Ah, genial. Adaptación de un cuento, y lo hicieron los alumnos. Yo justo estoy en esa capacitación con otra escuela, no con ellos, pero bueno, es lo que se está haciendo en este momento en la localidad, en la región. Buenísimo. En distintas regiones. Documentales también. ¿Y a ustedes les tocó una ficción, hacer una adaptación de un cuento? ¿No? ¿La Larga? La Escuela de la Larga, que es una escuela que está ubicada en una zona rural, están trabajando con un documental. Ah, excelente. Sobre contaminación ambiental. Buenísimo. Bueno, genial. Van a aplicar la mayoría de los conocimientos que estábamos hablando acá. Primero hay que preproducir, después salimos a filmar, y una vez que tenemos todo el material, hay que editarlo, agregarle música, y elegir, en el caso del documental, lo que mejor cuenta, lo que nosotros queremos decir sobre la contaminación ambiental, en este caso. Así que les propongo un ejercicio. Veamos el tráiler de Absurda, y les voy a proponer que identifiquemos los cortes. ¿Saben qué? Todo producto audiovisual tiene cortes que, como puede ser en un videoclip o en un tráiler, son muchos, porque justamente tratan de captarnos nuestra atención, y cuanto más cortes, más bombardeo de imágenes. Hay distintas clases de cortes, podemos ver acá algunos entre cámara 1 y cámara 2, como estábamos viendo hoy, que puede ser un corte directo. Caro, ¿estás ahí? Ahí va. Corte directo entre un plano y otro, sí. Entre la profe y yo, eso es un corte sin ningún tipo de marca, sí, va de una cámara a la otra. Puede ser, sí, con un fundido. Corte por fundido es más suave, sí, pasa suavemente de una imagen a la otra. O puede ser con un fundido negro, cuando oscurece la imagen y vuelve. Esto es cuando empieza o termina una película. Gracias. Hacéle planos a ellos, así se ríen de ellos también. Ahí está, plano. Entonces, por fundido negro es cuando se oscurece. Les propongo que veamos el tráiler de Absurda, y cada vez que veamos un corte directo, hacemos un aplauso. A ver, ¿cómo sería un aplauso todos juntos? Perfecto, uno. Un aplauso para un corte directo, y cuando hace un fundido, dos aplausos rapiditos. A ver. Perfecto. Veamos cómo sale. Me llamo Cielo. Sí, Cielo. Antes de seguir diciendo quién soy, quiero decir... Ahí, un aplauso. De nuevo. Dos. Bien. Lucas, concéntrate, por favor. Dos. Bien, va queriendo. Uno. Dos. Bien. Bien. No escucho aplausos. Bien. Acá hay cortes directos entre uno y otro. Un aplauso. Son más difíciles de identificar. Muchos cortes al mismo tiempo. Bien, Lucas. Corte por fundido. Uno. 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 Dos. Vamos, nos escucha aplausos. Quieren ver la peli, me parece. Acá hay muchísimos cortes. Todos rápidos. Bien, al final se va acelerando justamente para generar tensión y que queramos ver la película. Este es el trailer, ahí termina. Pero pueden ver la peli, sí, Absurda está muy buena. Estuvimos hace poco al guionista hablando acá en Estudio TV, contando cómo hizo para adaptar la novela al cine. Bien. Alguien dijo que la había visto. Está buena, ¿no? Sí, está buena. Está buena. Veanla. Bueno. ¿Surgió alguna pregunta, consulta? No. No. Bueno, bien. Para cerrar. ¿La viste? No te gustó. ¿Hay una pregunta? ¿Dónde quedó el micrófono? Dame. Y si no, no queda grabada la voz, viste. Queda como que... Dale. ¿Cuánto duran los cursos? Esos. Los cursos son de cuatro meses, cuatrimestrales. Es una vez por semana. Depende la especialización. Hay algunos que son dos por semana. Pero generalmente una vez por semana, de mañana o de tarde. Y bueno, métanse en la página ahora cuando les dé o escriben al mail y se pueden informar. Siempre son de lunes a viernes de 9 a 19. ¿Cómo dice ahí? ¿Listo? Nosotros lo estamos haciendo al 5, 8 y 9. 5, 8 y 9. Edición de video. ¿Y cine gráfico también? Buena onda. Está bueno. Sí. Y no dijiste nada. Son presenciales. Estos se dan en la zona de Congreso, acá en Capital. Y hay versiones no presenciales que las pueden averiguar por internet. Sí. Genial. Bueno, si no hay más preguntas, les aconsejo, ahora que lo están viendo, en el colegio también, además de eso, que todos podemos hacerlo. Está buenísimo, sí, grabar con una camarita digital o con el mismo celular. Podemos generar nuestro propio material, algo de ficción, un corto entre amigos o un documental, algo que puede ser más periodístico, entrevistar y buscar información. Y lo bajamos a la compu. La mayoría ya vienen con programas de edición gratuitos y les podemos agregar música, subirlos a nuestro propio canal de YouTube, generar contenidos que los vea la gente y que los vea nuestros seguidores. Así que les recomiendo que la van. Es la mejor manera de aprender, largarse a hacerlo. Y después, si quieren, pueden estudiar alguno de estos cursos o donde quieran estudiar para especializarse. Así que muchas gracias por estar acá. Los que quieren copias, ahora las contamos y las hacemos. Permiso. Gracias. Chao, gracias.